Ucrania sigue centrando la crónica internacional, Estados Unidos y Rusia mantienen abierta la vía diplomática. Con la respuesta de Washington en la mano, que no va a renunciar a una posible entrada de ese país en la OTAN, de Ucranian, el Kremlin no ve motivos para el optimismo. Estamos en directo en Washington y también en Moscú. Vamos a empezar contigo, Erika Reija, porque a pesar de que no ven motivos para el optimismo, dicen que se mantiene la vía del diálogo. Sí, así es. Moscú deja abierta la vía para seguir por esa vía diplomática, pero en palabras del ministro ruso de Exteriores, para cuestiones secundarias y menores, porque las principales exigencias de Rusia en materia de seguridad, se queja, no se han cumplido. Como se esperaba la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN, no ha gustado nada en el Kremlin, rechaza los dos puntos básicos que pedían y que son, recordemos, esas garantías de que Ucrania jamás va a entrar en la OTAN y también que la alianza militar retroceda a las posiciones que ocupaba en 1997. Por eso, el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, dice que no ve motivos para el optimismo, pero también que no quieren sacar conclusiones precipitadas y que se van a tomar su tiempo para estudiar esos documentos que se entregaban ayer aquí, en el Ministerio ruso de Exteriores. Entre tanto, Rusia mantiene ese imponente despliegue militar a las puertas de Ucrania, con decenas de miles de soldados, a la espera ahora de que el Kremlin decida sobre sus próximos movimientos. Aquí en Estados Unidos ya llevaban tiempo diciendo que no pueden aceptar las principales peticiones de Moscú y ahora que han puesto su respuesta por escrito en ese documento, insisten en esto, en que prefieren el diálogo y la democracia, pero están preparados para cualquier escenario. Estados Unidos sigue enviando armas y ayuda militar a Ucrania y advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses en ese país de que deberían marcharse. Y en este punto tan delicado de las negociaciones, Estados Unidos ha hablado también con China, han hablado por teléfono los jefes de la diplomacia de ambas potencias y China le lanza un mensaje de apoyo a Rusia. Dice que sus preocupaciones deben respetarse, su apoyo más explícito hasta ahora en este conflicto y que refleja los lazos entre ambas. El embajador de Estados Unidos en Moscú entregó personalmente las respuestas de su país a las peticiones de Rusia. Washington no hace público su documento porque, según su secretario de Estado, la confidencialidad da más opciones de éxito a la diplomacia. La pelota está en el tejado de Rusia, explica Blinken, que subraya las puertas de la OTAN siguen abiertas. Rechaza así la petición rusa de que la alianza militar deje de avanzar hacia su territorio. La otra gran demanda rusa, mecanismos de negociación y desarme, ha sido respondida de forma más ambigua y abre espacio para el diálogo. Así lo ve Rusia. Poco optimismo, porque su principal exigencia ha sido rechazada, pero campo para negociar, en palabras del ministro de Exteriores, Lavrov. Rusia llevaba esperando respuesta a sus peticiones desde que las publicó el 17 de diciembre. En este tiempo, ha seguido movilizando tropas alrededor de Ucrania. En la vecina región de Rostov, los blindados rusos realizan maniobras. En el lado ucraniano, también están movilizados. Ya han recibido tres cargamentos militares de Estados Unidos. Canadá y Chequia, también armarán a Kiev. Mientras tanto, representantes ucranianos, rusos, franceses y alemanes acordaron ayer en París mantener el alto el fuego en las regiones secesionistas del este de Ucrania.